Hola a las chicas y bienvenidos nuevamente aquí a Italo un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo publicar ya sea una foto o un video en Instagram directamente desde nuestro computador Si, como se pueden dar cuenta ya estoy aquí en mi perfil de Instagram o en mi Instagram desde Instagram.com, desde el navegador Ustedes, ¿qué deben hacer? Deben iniciar sesión y listo Y si, tal vez es una sorpresa, pero ya se puede compartir publicaciones desde esta opción Claramente deben tener en su computador, en el archivo de su computador, las fotos o videos que quieran publicar Cuando usted ya haya iniciado sesión y hayan ingresado, vamos a ir a esta opción de más que tenemos aquí arribita Que es la misma que aparece en la aplicación de los teléfonos Y nos sale la opción de arrastrar la foto y los videos aquí o seleccionarlos directamente desde la computadora En este caso yo voy a seleccionar una foto cualquiera para mostrarles cómo es el procedimiento que es igualito al de la aplicación Dime que yo quiero subir esta foto, voy a ir a abrir o perfectamente la puedo arrastrar Cuando me llegue aquí, ya tengo la foto ¿Qué podemos hacer? Empezar a recortar Igual que en la aplicación, si nos vamos a esta opción, tenemos la opción de subir la foto original Subir la foto de 1.1, que es el formato principal de Instagram Seleccionar este formato que la hace un poquito más alargada O el formato de 16.9 Ustedes, dependiendo del formato que quieran, lo utilizan, lo recortan Colocan como quieren que sea la foto, si quieren que sea más de cerca o menos de cerca Todo lo que ustedes prefieran En este caso digamos que yo quiero que se vea así Y también tenemos la opción de agregar varias fotos En este caso pues yo agregaría una Pero si ustedes quieren agregar varias fotos Ustedes se van aquí, dan en más Y esto los redirigirá al archivo de su computadora Y ustedes eligen las demás publicaciones que quieran subir Cuando ustedes llegan seleccionados que es lo que ustedes quieren subir Y cómo subirlo, van a dar clic en siguiente Y aquí obviamente aparece la misma opción que en Instagram normal La opción de poder aplicarles filtros Ustedes van a poder aplicarles filtros En ajustes también van a poder Ajustar el contraste, el brillo, la saturación Etcétera, etcétera Van a poder editar su foto como ustedes lo deseen Luego de eso van a dar clic en siguiente Y ya ese sería el último paso donde vas a agregar una descripción Cuando te puedes dar cuenta puedes hasta etiquetar personas Si la buscas las puedes etiquetar Puedes agregar una descripción, agregar emojis Agregar una ubicación Esta opción de accesibilidad, etcétera, etcétera Y luego de eso simplemente tú vas a dar clic en compartir Esperas unos segundos y ya aparecerá tu publicación en tu perfil de Instagram No pierde calidad, no pierde resolución Absolutamente nada Así que bueno chicos realmente espero que este video tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chau chau